Lo primero que quiero decir es que es un honor para mí representar al PP, encabezar esta candidatura y a su vez también es un gran reto y una gran responsabilidad tanto política como personal. Quiero un proyecto que sea transversal, que sea capaz de aglutinar a diferentes sensibilidades pero que a su vez pueda ser un proyecto diferenciado y un proyecto alternativo al que representa el partido nacionalista vasco. Vizcaya ha sido un territorio de emprendedores, tierra de emprendedores históricamente. La creación de empresas tiene que ser un motor económico en Vizcaya y un motor económico que sirva para reactivar la economía y por lo tanto nosotros daremos un apoyo decidido y un apoyo convencido a todos aquellos que quieran iniciar la aventura del emprendimiento. Porque si se genera actividad económica, si se generan empleos, se generan recursos y lógicamente con esos recursos luego se pueden prestar el resto de los servicios. Si no hay recursos, los servicios se ven menoscabados y por lo tanto es necesario reactivar la economía. Pero evidentemente para nosotros las personas también van a ser importantes y las políticas sociales también lo son. Habrá que incrementar ese presupuesto en políticas sociales que en esa legislatura se ha reducido de una manera, pues yo creo que notable. Habrá que revisar todo ese sistema de ayudas en materia de inclusión social. Bueno, pues para que las ayudas lleguen a quien realmente lo necesite y haya pues mayores controles y evidentemente tratar de evitar abusos. Y también habrá que intentar mejorar el sistema de atención a las personas en situación de dependencia. También las infraestructuras tienen que ser un eje principal. Es decir, Vizcaya tiene que ser un territorio vertebrado, tiene que ser un territorio cohesionado, conectado y cosido por las infraestructuras. El metro no se nos escapa a nadie que es una de las principales infraestructuras y que además yo creo que representa esa vertebración. Por lo tanto, habrá que impulsar esas líneas 4 y 5 que en estos momentos el Partido Nacionalista Vasco las tiene absolutamente paralizadas y sin visos de que a corto ni a medio plazo pues vayan a ser impulsadas. Y el último bloque en el que nosotros haremos hincapié será en el adelgazamiento de la Administración. Tenemos un entramado empresarial público sobredimensionado, desproporcionado, que necesita una dieta de adelgazamiento rigurosa y urgente.